El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, hizo un llamado a los venezolanos a sumarse a las políticas que emprende el Gobierno Nacional para generar territorios de paz en las comunidades. Durante la Jornada Nacional por la Paz y la Vida, Arreaza manifestó que se busca garantizar un ambiente de paz y armonía, con un desarrollo integral de inclusión para todos los venezolanos. Tenemos nosotros que construir la paz desde lo interno de las comunidades, que haya territorios de paz, que haya comunidades de paz, nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Hacia allá vamos, poco a poco vamos a ir nosotros determinando, garantizando a partir de este gran movimiento. Más temprano, a través de su cuenta en Twitter, expresó que el Gobierno Nacional hará cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos para proteger al pueblo. Asimismo, dijo que esta ley establece prisión de 10 a 14 años para quienes incurran en contrabando de extracción. Por otra parte, rechazó la posición de algunos sectores de la oposición, al comparar las acciones de protección económica que emprende el Ejecutivo Nacional con las medidas ejecutadas por gobiernos anteriores.